Repasemos algunos nombres de los que han convocado esta marcha. Ricardo Sainz, secretario general de la CERTAL ONG, que nuclea a los grupos de cable, obviamente que allí está el grupo Clarín, y muchos de ellos fueron financiados por el grupo Clarín para hacer viajes de jueces a Miami en un seminario contra la ley de medios. La justicia estaba funcionando relativamente bien, creo yo, hasta que viene el tema de la ley de medios. A partir de ahí aparece un grupo que dice que todos los que no están ahí son corporativos, son pro dictadura. En abril del 2003, Ricardo Sainz pidió la constitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Un grupo que dice que todos los que no están ahí son pro dictadura. Bueno, aquí lo tenemos a Stornelli, fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, jefe de seguridad de Boca Juniors. Quiero aprovechar que mañana hay elecciones en Boca. ¿Qué, para más hacer proselitismo acá no te dejo? Voy a decirle que vuelten por antinicio. El fiscal federal Carlos Stornelli, él va a ser el directivo que va a estar a cargo de estadio y seguridad deportiva. ¿Stornelli va a manejar la seguridad? O sea, Stornelli va a tener que hablar con la barra. Sí, tenés poder. Yo no sé si tengo o no tengo. Tengo amigos que por ahí, eso te da poder. Lo bueno no es tener poder, si no tienes el teléfono que no tienes. Paramos la entrevista cuando Diceo recibe una llamada que tiene que contestar. Es Carlos Stornelli, director de seguridad de Boca, también fiscal, también exministro de seguridad. Y Diceo me enseña la pantalla complacido como demostrando su influencia o su nivel de contactos. Lo bueno no es tener poder, si no tienes el teléfono que lo tiene. A él, que tiene prohibido entrar al campo, le llama el jefe de seguridad del campo. Creemos que la independencia de los fiscales y la independencia de los jueces es uno de los pilares de la democracia. Otro más de los que convocan, Germo Marijuán, también fiscal general, desde 2008, tiene la causa de denuncia de lavado que realizó Hernán Arbizu. Recuerdan, exgerente de El Shipping Morgan. Había denunciado, entre otras cosas, que empresarios famosos habían lavado dinero. Nombres, Ernestina Reina de Noble, Héctor Mañeto. Esto no avanzó absolutamente nada. Raúl Ple, fiscal general. Todos aquellos que están allí arriba, con todas las banderas, que son el resto de jefes y líderes de la 12. Y no tiene una marca. Y ellos, supongo que, si tiene una marca, como cualquier dueño de marca, la comercializan. Con lo cual, allí ellos financiarán su viaje cuando van a seguirlo al club, lo que fuere. Quien nos habla de la marca La 12 como si fuera una empresa que tiene beneficios, que declara el IVA, que hace facturas o que paga sus impuestos, es Raúl Ple, segundo jefe de seguridad de Boca. Su trabajo real es el de fiscal. Veo que en el lugar de La 12 hay un enorme cartel que dice La Barra de Mauro. Y le pregunto, ¿quién es? Sería el nombre de una de las personas que tiene, digamos, preeminencia o tiene cierto nivel de autoridad respecto del resto. Es el organizador. Desde hace unos años, Mauro Martín es el capo de La 12. Este personaje, sin embargo, para el jefe de seguridad de Boca, para el fiscal Ple, es solo un socio, una persona con preeminencia. Un matiz que muestra la enorme indolencia con la que las directivas tratan a estas barras. Nosotros trabajamos siempre en representación de la sociedad de acuerdo al mandato constitucional. Raúl Ple, en el año 2013, fue denunciado por demorar causas de encubrimiento. ¿En qué? En la voladura de la AMIA. El fiscal Ple, que recuerdo las conversaciones con el Alberto Donisman, sumamente preocupado por la demora del fiscal Ple en el tema del encubrimiento, del atentado a la AMIA, que cajoneaba y no respondía y no avanzábamos. Lo que dicen los familiares y víctimas es ignorado. De estos fiscales, yo no los escuché cuando sus colegas Mullen y Barbaquia hacían cualquier cantidad de porquerías en la investigación del atentado a la AMIA acompañando los delitos del ex juez Galeano. Yo soy solidaria con el reclamo de la sociedad, pero no comparto la dirección de esta marcha en manos de estos fiscales. ¡Gracias!